Y en tu depresión me sigo, padrino Dijiste amor En tus cabas me buscaría Y a ver tu desierto Sabes que lo que prometiste No lo estás sufriendo Sabes que no Sabes que no pudiste Ya verás por qué soñar Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Donde yo te engañaron Y ahora vuelves hacia mí Buscas consuelo Mantengo el corazón, corazón de hielo Yo sé tu pelo con tu desprecio Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Tengo hacer encontrar tu amor nuevo No te vuelvo a recorrer Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Y así nos vamos con esto Y échale sabor compadre Eso Y nos salte su pareja Vamos a ver cuántas más Pasan a la pista Y recuérdense que el amor Y así ya ves Y recuérdense que el amor Sabes que lo que prometiste No lo estás sufriendo Y la estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Me gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante Le encanta llamar la atención Le gusta bailar requebradita Con pantalama y la mejor Usa mini pala Mini pala corta Su chaleco Llamarla de piel Sus sombreros Sus botas Paqueras Primera La estrella de baile señor Usa mini pala Sus botas Paqueras Bailando es primera La estrella de baile señor Y continuamos Continuamos Buenísimo el ambiente Con impresión musical Porque todos Dicemos una cosa No quieren bailar No es por Pero cuesta compadrito Suáltela compadre Y continuamos Con algo buenísimo Vámonos dos Vámonos de mi huésgar A los toclados Seguimos con esto Mira bonito compadre Si mira bonito Vamos a ver Y el saludo Super especial Para el profesor Rivelino Buenas noches compadrito Póndeme de reza Ahí estamos papá Venga Vámonos de mi huésgar A la cuenta de Un, dos Vamos Teterete es un animal Que cuando va caminando Solito se bambolea Parece que va bailando El ritmo de Teterete Es el ritmo Situacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar Encontras y ti Quieres divertir Bailamos todos Del ritmo El ritmo Que dice así Teterete es un animal Que cuando va caminando Solito se bambolea Parece que va bailando El ritmo de Teterete Es el ritmo Situacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar Encontras y ti Quieres divertir Bailamos todos Del ritmo El ritmo Que dice así Teterete 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 Y continuamos Amor Vámonos con esto Con estas quebraditas Vamos con esto Que dice compadre Síguela Síguela Vamos entonces, a la cuenta de un, dos, tres. La conocí en el baile, donde triste bailaba, me gusta ir a las fiestas, le gusta bailar, cuando me ocupaba. Le dije, señorita, quiere bailar conmigo, perdóneme señor, pero tuve un amor y no encuentro el olvido. El tiempo fue pasando, luego ella me dice que sí puede bailar. El tiempo fue pasando, y así por el tiempo le empecé a gustar. Yo quiero un nuevo amor, con sabor a banda. Yo quiero un nuevo amor, pero que sea un amor, y con sabor a banda. Yo quiero un nuevo amor, con sabor a banda. Yo quiero un nuevo amor, pero que sea un amor, y con sabor a banda. Y te lo dice, impresionante, músico. Y el saludo super especial para Producciones Burrión, con Profesor Rudi. Buena onda, compañero. Le dije, señorita, si no es correspondida, ya no debe llorar una mujer así, no debe ser sufrida. Yo quiero un nuevo amor, con sabor a banda. Yo quiero un nuevo amor, pero que sea un amor, y con sabor a banda. Yo quiero un nuevo amor, y con sabor a banda. Yo quiero un nuevo amor, pero que sea un amor, y con sabor a banda. Y con sabor a banda, pero la banda de impresión musical. Aquí en esta tarde acompaña a mi primo Fernando López. Agradecidos pues, y nosotros muy felices y contentos, llevándoles a cabo este gran evento. Super evento, super especial para nuestro amigo, mi primo Fernando López. ¡Suéltalo, compadrito! Y con los compas, quienes nos pidieron pez sin agua. Con mucho cariño les complacemos. Voy a dejarlo todo irme sin nada, nada me importa, amor. Lo que yo quiero es tener en tus besos, solo te quiero a ti, aunque lo dures te quiero mucho. Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti y lo demás. No me importa perderlo, si yo te tengo a ti. No me importa perderlo, si yo te tengo a ti. Y si tengo a ti, lo tengo a todo chiquitita. Y si en ti, soy como un pez sin agua. ¡Eso! 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 Ahí estamos, nosotros seguimos. Ahí para los que están frequentando nuestra música. Esperamos que se la pasen de lo mejor. Un saludito para cada uno y cada una de ustedes. Nosotros llegaremos hasta las 6 de la tarde con este evento. Así es de que es comprendible que no quieran bailar. Los familiares de las familias López, Leo Christine! En realidad lo comprendemos, lo entendemos Los muchachos Sean bienvenidos y bienvenidos Bienvenidas Así es de que nosotros continuamos Al estilo de impresión musical Por supuesto, con esto que dice